¿Qué estaba haciendo usted cuando se dio en el 95 el conflicto de Cenepa? Yo estuve a cargo de la comandancia de las zonas navales, o sea, tenía a mi cargo todas las bases. Y estuve en Paita en esa época. En Paita tenemos una base, nosotros, aparte de un colegio de párvulos en la parte alta, hay una base de la Marina, una estación de comunicaciones también. Yo he estado ahí en esa época. Se ha vivido de cerca el tema y conversé mucho con el general Quiabra, que es amigo de acá de mi barrio, él es chalaco. Ese general tiene esquina, ojo, es un hombre de temperamento. Él fue el principal artífice del movimiento de las tropas nuestras en la zona. Y la verdad es que nos rodearon casi los ecuatorianos, porque habían preparado ese anfitriatro. No era una casualidad. Habían preparado ese anfitriatro y nosotros caímos como gansos. Felizmente que hubo gente como Quiabra y como otros oficiales que lucharon fuertemente. Y los FOES que estuvieron ahí, también estuvieron metidos en eso, aparte de los que fueron a Coambos. Pero realmente eso no se ha escrito mucho. Ojalá que el comandante Silva, que fue el que comandó la patrulla, que fue a Coambos, se escriba algún día su historia. Yo sé que ya se retiró, pero nunca he visto que haya escrito lo que hizo. O que nos permita también entrevistarla. De repente. Es un personaje valiente. Y muy aguerrido, porque trepar esas montañas resbalosas era muy complicado. Hay que entender que por el lado ecuatoriano es plano, pero por el lado nuestro es una olla. Es un personaje valiente. Antes de eso. Y en una época muy conflictiva con los ecuatorianos. Teníamos muchos roces con ellos. Aparte de eso, estuvieron allá los aviones de exploración. Varios submarinos estuvieron allá. Buques de sonar estuvieron también en la zona. Por eso es que localizaron al Chilimeco. Creo que es el submarino que localizaron, que era un submarino ecuatoriano. De los dos que tenían, fue casi cerca al puerto de Paita, esperando que salieran los buques nuestros para atorpedearlo. Pero, en realidad, la marina sí se movió, y bastante. Y mandaron, pues, gente de las fuerzas especiales a la propia frontera y se unieron a la gente del ejército en el conflicto del Cenepa. ¿Hundir este submarino hubiese representado, pues, perder para Ecuador la mitad de toda su fuerza submarina? No solamente eso, sino hubiera significado el ampliar el espectro de la guerra. Claro. Hubiéramos entrado ya en una guerra total. Que no sé si hubiera sido conveniente para ninguno de los dos. Solamente el grau frente a Guayaquil hubiera hecho destrozos. Un buque con cañones de 6 pulgadas a 24 kilómetros de distancia a disparar sus tremendas balas, que son enormes. Hubiera hecho un desarrelo ahí. Hubiera muerto muchísima gente, pero el espectro de la guerra se hubiera hecho generalizado. ¿Usted cree que hubiésemos tenido amplio margen de victoria? Yo sí creo. A pesar de las derrotas que tuvimos con los aviones, que no eran los aviones indicados para entrar dentro de esa zona. Pero en cuanto a la parte naval, sí teníamos una superioridad total. Y el ejército también. El ejército tenía, pues, la flota. En esa época teníamos a MX-13 y los T-55. Que estaban en la frontera. Hubieran entrado que la marina trajo todos los tanques del sur. Los subieron en buques y los que llevaron al norte. Estaban toditos en la frontera. Si hubiera sido una invasión muy fuerte contra el Ecuador. Y creo que eso al final, el resultado, Dios sabe por qué hacer las cosas, no llevó a tanto. Y bueno, llegamos a amigarnos con ellos de alguna forma. Ya no hay ese sentimiento de... Yo lo he vivido cuando estaba en El Salto. Cruzar la frontera era un riesgo terrible para ir a comprar telas o comprar cigarros. Que se te iban encima. Querían meter preso por espía. O sea, las relaciones eran complicadas con el Ecuador. Ahora son normales. ¿Usted hasta qué parte cree que hubiésemos llegado en el caso de tener que invadir Ecuador? ¿Cómo veía el alto mando esa zona? O esta situación. Yo creo que fácilmente podríamos haber entrado hasta Guayaquil. ¿Hasta Guayaquil? No te olvides que Guayaquil fue peruano. Sí, sí, por supuesto. Y eso fue otra de las gracias de Bolívar. Sí, sí, por supuesto. Entonces, yo le digo esto ¿por qué? Porque en anteriores videos que hemos hecho... Por ejemplo, el tema del cenepa está muy tocado. Pero otra cosa es que te lo cuente alguien que estuvo, pues, en la cúpula. Porque tú le preguntas a un historiador, un profesor... Y bueno, pues, te va a contar mil cosas. Otra cosa es preguntarle a alguien que estuvo, pues, en el comando... Y que probablemente haya tenido acceso a información que ni la prensa ni nadie manejaba en esa época. Por obvias razones. El presidente Fubimori se mantuvo siempre muy atento a todo esto. Él estuvo muy atento. No despachaba en paz, despachaba en el cine. Porque sabía que la capacidad de interceptación de los ecuatorianos era mejor que las tres. Entonces, él decía, no, yo quiero que me den parte en persona. No me llamen. No me escriban. Desconfiado como es él, creo que eso funcionó. No, 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 no. No me dijo una si estaba de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo le decía. Tenía una libretita chiquita con un lapicito chiquito. No sé si escribía la quigrafía o qué cosa escribía, pero, carajo, escribía todo. Y tenía el nombre. O sea, él no usaba computadora ni nada. Eso era su libretita, esas libretitas antiguas. Sí, eran pequeñitas. Que vendían, que tenían en la última página, un pescador cargando un bacalao. Tú no estabas, no había nacido todavía. Unas libretitas que anotaban las intenciones. Ahí, ahí tenía él de esas. Y la letra chiquitita, difícil de ver. Si dicen que cuando estaba en el colegio no se le podía copiar, carajo. No se dejaba. Y tomaba sus clases en taquigrafía. Y repetía. Eso era algo que se enseñaba antiguamente también la taquigrafía en los colegios. No estándでも andamento. Exemplar. No.